Para nosotros es una jornada con mucha expectativa, con mucha esperanza. La complejidad tiene que ver con una enorme cantidad de listas, este invento de las colectoras que complejiza también. Y también nosotros vemos alguna disputa entre sectores políticos, algunos incluso del mismo partido, que cometen picardías entre sí para esconderse las boletas y cambiarlas y demás. No nos olvidemos además, otra característica ya venía siendo un descompromiso, un descreimiento de la sociedad que no acepta el ser autoridad de mesa. Esto ha complicado en los últimos días, los telegramas llegaron muy tarde, no hubo un mecanismo de sustitución de las personas que no aceptaban a tiempo como para poder asegurar que todas las autoridades estuvieran. Y tampoco todos han completado sus listas de fiscales, así que esto es lo que complica la elección. No es solamente el descompromiso, sino el descreimiento. La gente que no quiere participar tiene que ver con el descreimiento en el sistema y por eso el desafío me parece que es ver cómo entre todos reconstituimos un sistema político que debe ser creíble, confiable y debe comprometer a todos los ciudadanos. Lo más importante es que todos los votantes cuando no encuentran las boletas en el cuarto oscuro lo comuniquen a la autoridad de mesa que es la que está obligada a reponer las boletas o a parar el comicio hasta tanto los fiscales lo hagan. Pero que la gente no se retire de la mesa sin haber votado ni tampoco votar a quien no estaba decidido o no quería hacerlo. Hay que decirle a la gente que tiene que exigirle al presidente de mesa que sea el que ponga todas las boletas en el cuarto oscuro y que la gente no puede elegir en contra de su voluntario y tampoco votar en blanco. Nosotros queremos que la gente vote, que vote por alguno de los partidos que están compitiendo y que por lo tanto denuncie cualquier irregularidad que pueda alterar esta libre manifestación de la voluntad que es el voto. Nosotros llegamos aquí con una gran expectativa, sentimos en los últimos días que había una demanda muy grande de nuestras boletas en todos los lugares y esperamos que eso se refleje en el resultado. Gracias.